¡Suscríbete al canal! Anti-break system que viene siendo un protector de la lámina Estos traen un coat entre el lápiz Como podrán ver trae lo que es el lápiz Y luego trae un protector en blanco Y luego trae lo que es la puntilla de color Esto protege para que no se te rompa con tanta facilidad el lápiz Y te dure más Entonces se supone que con esa protección Esos lápices deben de durarte más Porque no vas a tener tantas No se te van a quebrar tan fácil al sacarles punta O al estar pintando y así Están más protegidos Porque a veces está uno pintando Y de pronto te sale como que el lápiz está quebrado O a veces los golpeas en algo Y ya cuando le quieres sacar punta Están como quebrados a la mitad Entonces Eso pues les da una protección extra Y bueno este set es el set de 24 Y yo este de hecho lo encontré en una tienda de segunda Estos yo no los compré nuevos Pero estuve checando Estuve revisando por internet Estuve revisando también en Walmart Estos los manejan en Walmart Los manejan por ejemplo en Michaels Están alrededor de 15 dólares más o menos Un set así Entonces No son muy muy caros Pero tampoco son tan baratos Como por ejemplo Como los Como los Crayola O como esos otros De Crazy Art Y así Entonces sí Estos se supone que son buenos Pero no son tan buenos No vamos a No nos Lo que tengo entendido No los puedes comparar Como por ejemplo Como con los Prisma Colors O con los Polychromos Algunos de esos O sea no se comparan Con ese nivel de lápiz Estos son como más De nivel escolar Pero bueno Pues vamos a estarlos abriendo Y vamos a ver Qué tal Pintan Si son buenos o no Estos son Hechos en Alemania Esta compañía De hecho Es hecha en Alemania Como les digo Yo le puse cinta Porque esta caja Yo no la compro nueva Pero es que Tienen un daño acá Sin embargo Los lápices Están completos Y están bastante nuevos Por lo que se ve No se ve Que estén muy usados Y bueno Voy a sacar un lápiz Para que vean Estos son así Son de este Como de De este tipo De lápiz Como los lápices normales No son redondos Vaya Y dicen Estos aquí dicen Stetler Norris Club Y dice aquí 1.44 No se si todos Digan lo mismo Si todos dicen lo mismo 1.44 1.44 Norris Club 1.44 Entonces no No traen el color No dice el color Y dice aquí Made in Germany So estos son Hechos en Alemania Y por lo que he escuchado De algunas personas Son buenos Pero también he escuchado De algunas personas Que dicen que definitivamente No son buenos Que hay colores mejores En el mercado Como les digo Es como cualquier producto A alguna gente Les va a gustar A otras no Pero bueno Ahorita yo les voy a dar Mi opinión Así que bueno Pues vamos a Utilizarlos Y vamos a ver Que tal pintan Vamos a hacer los swatches De estos Y este es Como les digo El set De 24 Ok Aquí están ya Todos los colores Como verán Están muy Muy claritos Sinceramente No Están tan Oscuros Como yo pensé Que iban a estar Estos están Muy muy claritos Aún Cuando Aplané Se alcanzan a ver Estos Nada más Así lo que es normal Sin aplanar Y luego ya acá Aplané Lo más que pude Nada más Para ver Que tan profundo Que tan oscuro Podía quedar el color Y como verán No Están Muy oscuros Aún el negro No queda muy oscuro Dice Colores vibrantes Duraderos Suaves No son suaves Dice que son suaves No son suaves Dice El primer lápiz de color Con sistema ABS La capa blanca De protección Refuerza Lamina Y aumenta La resistencia De quebraduras Barril Exogonal Previamente afilado Los colores vibrantes Son suaves Y combinables Fáciles de afilar Madera Madera procedente De bosques Certificados Ecológicamente Con ingeniería De precisión Alemana Sinceramente Yo no lo sentí Suaves Suaves Ni combinables No sé Si serán combinables A ver Vamos a ver Pues no Muy combinables No Porque de hecho Se ven las líneas Vean Aquí traté de combinar Se ven las líneas O sea Se ven remarcadas Las líneas A lo mejor Porque ya estaba pintado Pero Como verán Pintan Y dejan Unas líneas Horrendas A mí la verdad No me gustaron Sinceramente No se lo recomendaría A nadie No sé Si será Por el tipo De papel Que estoy utilizando A lo mejor Un papel más grueso Porque es papel normal Como de De máquina O sea De máquina Pero Si fuera A lo mejor Un papel más grueso A lo mejor Funcionaría Un poquito mejor Yo sinceramente No los recomendaría Para dibujos Así Para nivel escolar Están bien No son así Que Horrendos Para eso Yo creo que Estarían bien Como para la escuela Para algo así Pero ya si quieres Hacer un dibujo Sinceramente Siento que Aún los Crayola Que cuestan Aproximadamente Lo mismo A lo mejor Hasta menos Creo que serían Mejor Sinceramente Y sinceramente A mi no me gustaron No No me gustaron Les digo Vean como quedó Esto Y Les digo Aún acá O primero Más que pude Y creo que son De cera Porque se ve Como Inclusive Se ve como Color normal Y si batallé Para pintar No La verdad La verdad No No son Para mi gusto En lo absoluto Yo creo que De todos los colores Que he probado Estos son los que menos Me han gustado Definitivamente Yo había escuchado Que eran buenos Les digo He escuchado De alguna gente Que de plan No les gustan Y he escuchado De alguna gente Que dice Que son muy buenos O no sé Tal vez Los colores Estos Me salieron Dañados Porque les digo Yo no los compré Nuevos O a lo mejor Puede ser Que tengan Mucho tiempo Y por eso Es que me salieron Así Pero sinceramente Yo no los Volvería a comprar No los recomendaría O al menos A mi Que no me gusta Que quedan Las líneas así Yo no los utilizaría Prefiero los Prismas O como les digo Los Crayola Que no son tan caros Y la verdad Es que sí siento Que son mejor Que estos En la calidad Es mucho mejor Pero bueno Mis hermosos Esa es solamente Mi opinión Si a ti te gustan Adelante Tú úsalos Yo sinceramente No fueron de mi preferencia En esta ocasión Pero Pues bueno No pasa nada Eso es lo padre De intentar cosas Y calar nuevos productos Para ver Este Dejar mi honesta Reseña Mi honesta opinión Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye Mis hermosos Y déjenme saber Si a ustedes les gustan Díganme Díganme Piensan que a lo mejor Es porque estaban viejos Estoy muy confundida Porque yo de verdad Pensé que eran Mucho mejor De lo que De lo que vi En esta ocasión Pero bueno Hasta la próxima Mis hermosos Bye